Estamos en tiempos complicados. Las facturas de gas, luz, gasolina y alimentos están subiendo como la espuma. Con este ambiente de continua tensión, podemos llegar a pensar qué puede ocurrir a corto, medio o largo plazo. Imaginemos que queremos cambiar de teléfono móvil. Una de las preguntas que pueden surgirnos en esta situación es, ¿qué móvil debería elegir? ¿Es mejor un gama alta antiguo o un gama media nuevo? Te cuento mi punto de vista para ayudarte a resolver este dilema. Antes de pensar en mi qué tipo de móvil comprar, piensa en qué tipo de usuario eres. Lo primero que debes hacer es conocerte. Hazte una pregunta. ¿Para qué uso el móvil? Depende de tu perfil, podremos llegar a una clara conclusión en este sentido antes de decidir qué móvil comprar. Si solo usas el móvil para hablar, hacer alguna foto esporádica y navegar por internet o redes. No creo que necesites tener el último modelo de teléfono móvil. Hoy en día muchos gama media incluyen especificaciones muy equilibradas que hacen que este tipo de terminales puedan ayudarte en tu día a día sin necesidad de gastar mucho dinero. Si eres fotógrafo o editor de vídeo y estás trabajando constantemente con tu teléfono, no deberías pensarlo mucho. Busca un gama alta, pero no un gama alta cualquiera. Busca alguno que enfocado en el ámbito fotográfico. Teléfonos como el OnePlus 10 Pro, Samsung S22 Ultra, el Vivo X80 Pro, Oppo Find X5 Pro, el iPhone 14 Pro son una gran alternativa para personas como tú. Pero, tal y como hemos dicho en el título del vídeo, si queremos decidirnos entre un gama media nuevo o un gama alta antiguo, busque un tope de gama antiguo, a poder ser del año pasado para que te pueda ayudar. Si usas el móvil para jugar. En esta categoría entramos en el mundo del gaming. Si bien es cierto que los móviles gaming no suelen ser los más ligeros del mercado, por lo que la portabilidad se verá afectada, son una gran alternativa si eres una persona que está jugando constantemente. En este sentido, lo mejor que puedes hacer es buscar un móvil tope de gama antiguo. Va a ser una apuesta segura por años si compras un móvil antiguo con bastante RAM y sobre todo con un procesador potente. Cuidado también con las marcas. Vea por una marca que sea decente, y que se sepa que sus teléfonos son buenos de verdad. Si usas el móvil para ver mucho contenido de películas, series o vídeos. No lo pienses mucho. Ahorra e intenta comprar un móvil que tenga un muy buen panel frontal. No por el tamaño, sino más bien por la calidad de la pantalla. Disfrutarás del contenido de vídeo como no lo habrás hecho nunca. Hay bastantes gama media nuevos que pueden cumplir tus expectativas, pero en este caso te diría que igual podrías optar por un tope de gama antiguo, que suelen contar con muy buenos paneles. Es necesario fijar un presupuesto máximo que puedes aportar o ahorrar para comprar tu móvil. Tranquilo. No hace falta que revendas tu portátil para comprar el último gama alta que acaba de salir al mercado. Siempre puedes elegir un gama media, ahora con el que puedas estar satisfecho durante un paro tres años y, mientras tanto, ahorrar para un gama alta en un futuro. La precipitación es la peor opción en este caso. Intenta buscar un dispositivo que se adapte a tus necesidades y revisa las especificaciones del dispositivo o las opiniones en internet. ¿Por qué te recomendaría un gama media nuevo? En mi opinión, si no tienes mucho presupuesto o si quieres tener la mejor calidad precio, sin duda deberías optar por un móvil de gama media. Como he mencionado anteriormente, la calidad de los materiales de esta gama de terminales cada vez es mejor. Deberías igual plantearte la posibilidad de adquirir un gama media nuevo, en vez de un móvil nuevo, de gama alta si lo que quieres, es ahorrar para un terminal y pensar en un medio plazo. ¿Por qué te recomendaría un gama alta antiguo? En el caso contrario, recomendaría un gama alta antiguo si lo que quieres es seguir teniendo mayor cobertura en lo que a actualizaciones y ciclo de vida se refiere. Normalmente los gamas altas suelen tener mejor ciclo de actualizaciones, y el hardware es puntero por lo que es un teléfono que va a perdurar mejor con los años. Si pasa un año, los tope de gama pueden tener ofertas muy interesantes por las cuales podemos optar. Pero no recomiendo más de dos años de antigüedad. Un buen ejemplo de terminal tope de gama que podemos adquirir antiguo, puede ser el Google Pixel o los Galaxy de Samsung. Ambas compañías ofrecen un largo soporte con el que podemos estar tranquilos por unos años. Si les gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias por ver este vídeo.